Cuando menos te lo esperas Ese que nunca se olvida Ese que vive en tu mente Como celebrando un gol nos pegamos un abrazo Parecíamos dos críos nerviosos por encontrarnos Como te trata la vida, como te tratan los años Que alegría me da verte Y ver que en ti nada ha cambiado Y de repente se paró el reloj Y volvimos a cantarle brillas por José Un bocata, una cerveza por el callejón Y sentí con alegría como nos aplaudía el corazón Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Baullando en el tejado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida Y a cantar por camarón en todas las esquinas Y a cantar por camarón en todas las tallMAN